Insistentemente la mala fe de la de FM, la tribu la compruebo y siempre está relacionada con gente que trabaja en derechos humanos que son las mismas personas que lo vulneran en coacuerdo con las derechas Mi abuela, la que vivía acá, no murió de cáncer Mi abuela, la que vivía acá, mi abuela paterna, no murió de cáncer Murió porque no la atendían, porque no la quería atender ANSES, no la quería atender PAMI, no le querían enviar ambulancias Murió porque en el edificio la acosaban, había una situación de acoso, había una situación de difamación y había una situación de tortura psicológica constante, de amenazas, de persecuciones, de robos Incluso hubo atentados y demás El hecho de que aprovechen un video, primero que nada todos tenemos dos abuelas, una paterna y una materna A mí me configura cuál es la orientación política de FM, la tribu, en varios aspectos En primer lugar, voy a resaltar una cosa Dijeron que en FM, la tribu, dijo la gente ligada a Gustavo Salas, que lleva varios años acosándome Que había personas que me tomaban como héroe, porque anticipé con mucha antelación Que iba a ser desastroso el gobierno de Dualde, el gobierno posterior al de De la Rúa Cuando todavía ni siquiera nadie imaginaba que De la Rúa fuese a ser presidente o que lo fuese a ser Dualde Entonces, para contrarrestar la situación de la hacha número 5 Que en la presentación en Fantabaires, en la que estuvimos todos A mí me tocó hablar Cuando en realidad la cagada se la habían mandado Damián Ferrari Y el dueño de la imprenta que se llamaba Leonardo Grosso, curiosamente Se llama de una imprenta que no tiene nada que ver con la Rotaprint Que después fue llevada supuestamente a la villa Y que despunta en otras cuestiones de cómo se construyó históricamente este pacto de antinomias en mi contra Algunos datos interesantes para tomar en cuenta Primero que nada, las revistas sí se imprimieron La hacha número 5 se imprimieron y se imprimieron muchísimos ejemplares Las mandaron a quemar bajo un pretexto bastante dudoso Cuando en realidad parece que lo que jodía Era el contenido político de una historia en particular Y las otras parecían excusas bastante endebles Como que la mitad de la tirada estaba impresa en un color más blanco de hoja Y otro en un color un poquito más amarillento Y la otra excusa fue que había una historieta que cuando decía vamos a la pausa Justo tenía una publicidad de entelequia o de no sé qué cosa Y después continuaba la historieta Esas fueron las excusas que plantearon Primero eso En segundo lugar Las personas que obraron mal durante esa situación Más allá de que me hice cargo yo por una cuestión de que Consideré que era No sé Me pareció que como Me responsabilicé yo de una situación Para que no le cayeran con todo Ni a Damián ni a este personaje Que no lo conocí a este personaje Después nos fuimos más amigos con Damián igual Pero bueno Más allá de todo Había un laburante que se había mandado Un moco de De compaginación Que no quedaba mal Pero que igual era un moco de compaginación Que era ese Básicamente ese De la publicidad En vez de ponerlo En la En la página Posterior al final de la historieta La puso En donde decía Vamos a la pausa Esa era la La situación que se mandó el tipo Y el dinero que habían gastado Los chabones En En imprimir y demás No les Según ellos No les representaba Una función Donde Pudiesen Imprimir de vuelta Digamos Bueno en fin Ese detalle Primero que nada No quedaba mal En segundo lugar Me parece que Eso Entre los dimes y diretes Se usó como excusa Para censurar una historia Que después igualmente Fue publicada en la drogué Fue publicada en la news Y en un montón de lugares Donde Dualde tenía Por lo menos la mía De Furia, Embray, Sangre Que la dibujaba Colitore Y la escribía yo Fue publicada de vuelta Dentro de otra revista Bueno Más allá de eso La otra revista Criaturas Sí se publicó Y de hecho Se expuso en el Centro Cultural Eternauta Y por eso está El regalo que me hizo Muñoz Que me firma Una Un dibujo de él Y que lo subí a mi cuenta de tweet Me borraron la otra cuenta de tweet Por un montón de trabajo Que hay respecto A esa cuestión FM la tribu Verdaderamente encubre policías Y verdaderamente encubre militares La otra vez cuando dije Vi Al hermano de Luis Soldaini En un hospital Enseguida Mandaron gente a operar Y La frase que tuvo Fue muy desagradable El chabón Primero que yo no sabía Que ese era el hermano Porque decían Que había muerto el hermano Pero después empecé A juntar fichas Y el parecido físico Me parece que sí Es el hermano Es un tipo que se me acercó A hablar en la puerta Del hospital Sin que yo supiera En fin Situaciones que se repiten Muchas veces Y siempre hay policías En el medio Por otro lado Los de la minería Binomio Empezaron a emplear frases mías Junto a un montón de gente Que empezó a emplear Frases mías Desde seguridad De edificios Hasta gente de todo tipo Vale decir Se distribuyeron audios Por un montón de lugares Cuando Jeremías Y Darío Nicolás Morales Robaron una grabadora De prensa mía O cuando Gabriel Ocampo lo hizo O cuando este mesaglio Aparecía como contacto de Biner Y ahora terminó Trabajando en el paseo a la plaza Todos esos multipactos De corrupción que tienen En FM, La Tribu En Nacional Rock Y en varios lugares más Y que despuntaron en multicoaliciones Como Faunin y demás O sea que siempre estuvieron pactando con Macri Desde dentro del kirchnerismo Desde fuera del kirchnerismo Desde el fit Y se los voy a demostrar Patria Grande La revista donde escribe Martínez Era del FAP Era del Frente Amplio Progresista Lugar donde yo jamás en la puta vida milité Nunca tuve nada que ver con ese sector político Socialismo para la victoria Quiso hacer un coacuerdo Con el PS Partido Socialista Donde estaba Roy Cortiña Al mismo tiempo que Nuevo Encuentro Nuevo Encuentro Victoria Donda Sabatella Marchetti Se reunían En un lugar Que es el Tazo Y después el Chino Navarro Y la Cámpora Estuvieron ahí al costado Todo esto En la previa de la campaña De Scioli La cual ellos mismos Iban a boicotear Todos esos sectores políticos Iban a boicotear Desde dentro del kirchnerismo Y desde fuera del kirchnerismo Con lo cual La verdad que Que fuese Scioli Candidato Era una muy mala idea Por consiguiente Como durante todo ese periodo Tanto Nacional Rock Tomaba conocimiento De esas cuestiones Como la FM La Tribu También Porque aparte Natalia Vinelli Recibió mails míos También Correpi También Es muy raro Que llamen Patria Grande Al movimiento La revista esta Y un sector político Ligado a Viner Y Patria Grande Se termina llamando también Sector político De coaliciones Donde aparece Verdu De Correpi Y otras partes más Entonces Cuando mandan a Tan Vasco Que milita en Nuevo Encuentro A hablar de Patria Grande Lo que hacen es Tratar de generar Una confusión Sobre lo que yo publiqué De la ciudad de La Plata Donde aparecía este Leandro y demás Y si ustedes se fijan En el juego de apellidos En un montón de cosas Más allá de que yo Milité en el MAS Con Zamora En la época Del centro de estudiantes De ahí Que no se formaba nunca El del Revolución de Mayo En los 90 Cuando fui Con el tema Del caso Walter Bulacio En fin Estuve en obras Ese día Y estuve antes También en obras Lo que pasa Que a un recital Entré Y el día que mataron A Walter No entré No entré adentro De obras Digamos Me quedé de lado afuera Y vi todo el bondi Todo Absolutamente Todo el bondi Lo cual Es Es realmente así Y lo saben Algunas cuantas personas Pero bueno Más allá de que Todas estas pelotudeces Que hacen para desestimar cosas Se sabe bien De quienes provienen Porque lo dijeron al aire ¿No? Doctor Jekyll y Mr. Hayes Son dos librerías Donde Evidentemente Fueron apalabrados Por gente de sudestada Y por Gustavo Por gente de contactos De Gustavo Salas Y por otros personajes Aparecen venezolanos Defendiendo a Pérez Jiménez Y a otro personaje más Como aparecen venezolanos En la plaza Defendiendo a Pérez Jiménez Y a otros personajes más A diferentes dictadores Y lo hacen en un marco de Que se apellida Pérez Donda Se apellida Pérez Pérez Bodria Se apellida Pérez René Pérez Y se apellida Jiménez Susana Jiménez Y se apellida Jiménez El portero que está acá En el edificio Que siempre fue un operador Político de ciertos sectores De más de un sector No solamente De Víctor Santa María Sino que también Según mi abuela Tenía contacto con Con la madre Con Susana ¿No? Con Susana Pereira Que no es lo mismo Que Susana Pelayo Que no es lo mismo Tampoco que Susana Deniz O que otras Susanas Bueno Toda esta mezcla De situaciones Que se llevaron a cabo Tienen mucho que ver Con muchísimas cosas Con muchísimas cosas En muchos sentidos Pero Lo interesante del caso Es como Querían hacer creer Hacia afuera Cosas Para confundir A Vanessa Alisaura Tahuada Y A Caterina Que era un contacto Colombiano ¿No? Lo cual Despunta de vuelta En Luis de Lía Porque los contactos Que aparecían Dentro de Del Mocase Y dentro De La Pacurondo Y dentro De Corresponsales Del pueblo Donde aparecían Uruguayos Venezolanos Chilenos Y demás Siempre estuvieron En La Joda Y Punto Hispano También Y de hecho Juan Cabandié Era uno de los que Presenciaba También Esa situación Camilo Blajackis Que había viajado A Rosario Dentro de un marco Donde la revista Crisis Publicaba Una situación Puntual Y el juego De Nombres Donde Aparece Aparece El apellido De Viviana Cerruti Aparece Cerruti Gabriela Y aparece Cerruti La madre De Inés Sorreguita Que se suicida Curiosamente De un modo Muy similar Al de Iván Hain A mi No me parece Casualidad Que Tom Lupo Viva en frente En diagonal Valentina Pérez Mostajo Viva en frente En diagonal Yo vivía Ahí En Río Janeiro 205 En diagonal Al edificio De Sorreguita Y que acá Sucede otra misma Situación Con Rojas Y demás Y con Bueno En fin Gabriel Locampo Operó decididamente De un modo Muy puntual Después El tipo este Que trabajaba en Jobs Al cual le pagaron Para hacerme Una emboscada Política A mi Así como le pagaron Al pibe Que dice Apecidarse a Rossi Que físicamente Parece un pariente De Soldadini También Y que Se mensajeaban En contactos Con que se yo Y tiene el edificio Ahí en la Prida Creo que era Un séptimo piso No me acuerdo Que cosa Pero bueno Todo un armado Político Que tenía que ver También con el armado Político Que hacían En el locutorio De Córdoba Y demás Y que vuelve A despuntar Siempre A todos Los que intervenían Desde el barrio De Once Gente que vive En la calle Operadores De todo tipo En el Kiosco Donde yo Estuve hablando Con Con la Chica esta Que en el kiosco Defendía Estaba en contra Del aborto Y yo le manifestaba Porque estaba a favor Fue en un lugar Donde me vinieron A bardear Dos personas Que estaban Cartoneando Y que yo Fui a encarar A ver que onda Que me venían A bardear Cuando borran Todas esas situaciones Que además borran Todas esas situaciones Borrando también Que la policía Termina protegiendo A determinados personajes Borran también Lo ocurrido Acá en el edificio Yo tengo este diálogo Ahora con este Flaco de Tucumán Antes de que apareciera El 128 Nieto restituido Ligado a Tucumán Y demás Fijate Que Que Sofisticado Es el método De vulneración De audios Y de Yo no había publicado Nunca ese video Todavía Es muy anterior A que Es anterior Casi Cinco días A que aparezca La noticia Del Nieto 128 De que le empiecen A dar aire de vuelta A mi me parece Que está jugando Muy sucio FM La tribu Verdaderamente Muy sucio Y De vuelta Vuelvo a repetir Se borró Que yo hice un programa De radio Narinfo Borraron ese demo Lo borraron Del video Que yo tenía subido Y trataron De confundir Al respecto De El programa De radio Que hacía Ricardo Ernesto Gravito Donde él Defendía A Menen A Dualde A Caballo Y demás Junto a Mariela Marcote Que Hablaba de la mar Y por eso dicen Charco de arena La mar en coche Y todo ese juego Que hacen en FM La tribu Ligado también A Tony López Y demás Y ligado también A este juego De las Marías Donde está María Fernanda Arbelo Donde está Frank Arbelo En la revista Fierro Y todo lo que me roban Siempre en un combinado De complejidades Andrea San José Ligada al radicalismo Ahí la cuestión De Sanz El dibujante Y Sanz El político Que encarcelan Milagrosala Bueno Todo un hecho De corrupción Consumado Muy nutrido Donde todas las partes Han pactado Con alevosía Descomunal En un multiacuerdo Multipartidario Y Que es muy evidente Y muy nítido Diego Maldonado Que era socio Del videoclub Que yo tuve Club de video Porque no era videoclub Club de video Con revista Que tuve En Vuelta Obligado Y Zavala Cerca de donde Fue el asesinato De los curas Palotinos Irlandeses En fin Son muchísimas cosas La aparición De De Juan Martín Veracoché Operando Mientras operan Otros personajes También acá En el bar Y demás Todas las operaciones Ligadas en mi contra Y demás Bueno Decididamente Decididamente Hubo Actividades Donde se me deseaba Concretamente La muerte Y además Operó Gente que se Un acuerdo Que hubo entre Socialismo para la victoria Levita Y Sectores ligados A Marchetti Donde Y demás Fue muy claro Fue muy claro Que hubo un Multiacuerdo Muy criminal Y que ese acuerdo Más me intrigó Donde yo vivo Donde yo trabajo Que hago mis pinturas Y demás Y te muestro Al mismo tiempo Que Estuve en FM La Tribuna Más de una vez Me atendieron En un momento Mostré evidencias Adentro En otro momento Mostré otras evidencias Afuera en la puerta Y Lo que yo demuestro Es que la radio Está mintiendo Yo les dije Planteé en la radio Lo que quieren es borrar Mi cuenta de tweet Quieren borrar Mi canal de youtube Para poder robar Y Determinadas cosas Bueno, expliqué bastante bien Y en el medio de todo esto Se asesinó a esta persona Esta persona Esta persona Y les mostré cosas Datos reales Y les decía Jurídicamente Hay toda Una cuestión Muy jodida El primero que salta El primero que salta Hablar de Caos Y que se yo Muchas películas de Caos Y que se yo Desestima Situaciones de violencia Muy constantes Y muy seguidas Que yo viví Durante estos 15 años Y que fueron Ordenadas y administradas Por personas puntuales A mi me parece Poco serio Dentro de los organismos De derechos humanos Dentro de los medios De comunicación Y dentro de los partidos Políticos Que dadas las situaciones Que Mostré En videos Y en obras Y las acciones Cometidas luego Y los sucesos Posteriores Ninguno Ninguno se haya tomado La molestia Ninguno Que tuviera Una mínima espalda Sólida Que respalde Los años de militancia O algo Algo que lo respalde De algún modo De molestarse A venir acá Porque curiosamente En el piso Segundo Ve acá Donde estaba Esta uruguaya Que venía a visitar A este muchacho Que empezó a hacer músculos Yendo a un gimnasio Para imitar la canción Del video De Bueno De varios videos musicales Que involucran A compañías discográficas Internacionales Muy Muy Poderosas Donde se ha duplicado Y demás Y se repartieron Fortunas Varias personas Este personaje Empieza a pertenecer A TEA Tiene relación Con la gente De FM Metro Y además Tiene relación Con masa Al mismo tiempo Va a Uruguay Dentro del marco De la intervención De Un multiacuerdo Que no ocurre Solo en este edificio Sino en los edificios Lindantes a este Todas las operaciones Fueron programadas De modo político En un pacto De antinomias En mi contra Y esa situación De De ese pacto Que involucra A sectores como El PS De Roy Cortiña A Carrió A A Pino Solanas En fin Bueno A Victoria Donda A Marchetti A El Salame Este Que está En Radio Malena Con A Dorio Que aparecía En 678 Y un montón De personajes más Y lesbios Todo ese Monstruoso Multipacto De corrupción Infernalmente Monstruoso Pop radio Que involucra A Tenenbaum A A la propia Familia Petinato En fin Donde Están todos Metidos Que es Realmente Monstruoso Y hay un montón De bandas de música Y demás Y el tráfico De audios Constante Y demás Nunca Esta es la parte Más interesante En ningún momento Las partes Operativas Le pudieron dar Un solo Sentido Coherente Que no fuera La corrupción Económica Y que no fuese La corrupción Política Y te voy a explicar Por qué Si fuese Una situación De feminismo No es necesario Hacer todo eso Si realmente fuese Una situación De feminismo Y puntualmente De lucha Feminista No es para nada Necesario Hacer todo eso Y lo notarás Por la cantidad De contradicciones Que existen Si es una situación De enemistad Política Bueno Entonces No podría haber Un pacto De antinomias Yo soy una persona Decididamente De izquierda Toda mi vida Y lo que yo mismo Estoy publicando Y la pelea Que yo intento dar Es de izquierda No es de derecha En todo caso Entonces Habría que tomar en cuenta O considerar Que las acciones De estas partes No solamente No pueden ser De izquierda Sino que Verdaderamente Instalan un gobierno De derecha Pero cuando yo digo Instalar un gobierno De derecha No estoy diciendo Eso es porque No saben votar No supieron votar A Scioli No estoy diciendo eso Es mucho más complejo Lo que estoy diciendo Cuando digo Instalar un gobierno De derecha Me refiero A que hubo Muchas situaciones En el modo De como lo han instalado Después también Está la cuestión Esta de la UCR La cercanía De las unidades básicas De las unidades básicas Entre el UCR El PO El Partido Socialista Y varias unidades básicas Más incluso Incluso la que había De la Cámpora La que había De Colina En fin Si uno Hace un relevamiento De las unidades básicas Que quedan hoy día En el barrio Donde yo vivo Las más cercanas Te vas a dar cuenta Que No quedan Muchos espacios De excusa Para Para plantear Desde los medios De comunicación Que se auto Denominan A sí mismos Independientes Ellos No solamente Primero que nada Porque De independientes No tienen nada Porque la independencia Involucra Una relación De ejercicios De coherencia Que ellos No han practicado Nunca Sino Además Porque Asumirse Como medio Popular Independiente Como medio Cooperativista Independiente Al servicio Público A asamblea Y demás Involucraría Que La situación De igualdad Este garantizada Acá claramente Hay una situación De injusticia Premeditada Y desigualdad Premeditada Pero además En momentos Cruciales Y determinantes Que tienen Muchísima relevancia En muchísimos Aspectos A todo esto Tendríamos Que agregar También Tendríamos Que agregar También Que es urgente Y que no son Pavadas Las cosas Que ocultan Y que no Las pueden Ocultar Sin mano De obra Judicial De derecha No importa No importa Cuántas veces Ellos Hagan de cuenta Que son Víctimas De las Derechas Judiciales Sin mano De obra Judicial De derecha Jamás Hubieran Podido Tener En un Un prolongado De 15 De 15 De 15 Años Que despunte Mediático 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 Por ende Es verso Totalmente Verso Que ellos Son heroicos O que alguna vez Dieron la pelea real Están mintiendo De vuelta Pero Descaradamente Están mintiendo De vuelta ¿Verdad?